Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro es como diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. Francisco Mora. Hablar de neuroeducación significa aplicar la neurociencia al ámbito educativo. Es decir, aprovechar las evidencias científicas aportadas en los últimos años por la neurología, la psicología, la pedagogía y la medicina para mejorar los procesos de enseñanza y los mecanismos de aprendizaje. No se trata, pues, de una moda pasajera ni de una ocurrencia, sino de una disciplina que aplica los últimos hallazgos sobre el funcionamiento del cerebro al contexto educativo. Les comparto algunas ideas sobre sus implicaciones educativas. Los seres humanos comenzamos a aprender en el mismo momento del nacimiento, si no es que antes, y no dejamos de hacerlo a lo largo de la vida. Las experiencias van modificando nuestro cerebro. Esta propiedad del sistema nervioso, conocida como neuroplasticidad, es la que permite formar nuevas conexiones neuronales y fortalecer o debilitar las ya existentes. La emoción y el aprendizaje van de la mano. Las emociones son un ingrediente básico en los procesos cognitivos. Es en la emoción en donde residen los fundamentos básicos de una buena enseñanza. Sin emoción, no hay un aprendizaje sólido y duradero. Sin la atención, no hay aprendizaje. La atención es como un foco de luz que ilumina lo que se va a aprender. Es ni más ni menos la ventana del conocimiento. Así es que si está cerrada, no hay conocimiento que entre. La curiosidad es la llave que abre las ventanas de la atención. Nadie puede aprender nada a menos que aquello que vaya a aprender le motive y encienda su curiosidad. Por eso resulta tan importante fomentar la curiosidad de los niños, la niña, las ganas de aprender y la expectación por lo nuevo y lo diferente. Las personas aprendemos de manera diferente y nos beneficiamos de la interacción entre la diversidad. El aprendizaje es un ejercicio social. Aprender juntos entre estudiantes con diferentes ritmos y capacidades constituye una gran riqueza, así como interactuar con grupos mixtos de niños y niñas de diferentes edades. La cooperación, el trabajo en equipo y el diálogo son mecanismos fundamentales para aprender. Y es que desde que estamos en el nacimiento estamos programados para aprender a través de la imitación y la interacción, porque nuestro cerebro es básicamente social. El juego libre, la creatividad y la imaginación facilitan el aprendizaje. El éxito académico y personal depende de atender las necesidades sociales, emocionales y físicas de los estudiantes. Nada mejor para facilitar un aprendizaje eficiente y real que promover la educación física, el juego, el arte y la educación socioemocional. El movimiento y el ejercicio son fundamentales para el desarrollo y la consolidación del cerebro y la memoria. Desde una perspectiva evolutiva, el movimiento constituye una necesidad grabada en nuestros genes. En los últimos años, la neurociencia ha revelado que el ejercicio regular puede modificar el entorno químico y neuronal que favorece el aprendizaje, es decir, también tiene beneficios cognitivos. Como dice Giacomo Risolatti, el descubridor de las neuronas espejo, el cerebro que actúa es un cerebro que comprende. En definitiva, la neurociencia educativa nos orienta hacia el cambio. Afrontemos juntos el rete de educar para el siglo XXI y hacia el futuro. Gracias. 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 Gracias.